Ya no queremos a Star y Marco. Vamos a asesinarlos a los dos. Ya estamos listos, hora de pelear. Vamos a pelear con ustedes tontos con el cabezón bien. Ataque a Star y Marco, nosotros somos cuatro y ustedes dos. Agua, 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 agua. Bien, 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 bien. Ya están muertos, nosotros ganamos. Bayu, Bayu y Bayu, mataron a Star y Marco. Ya es suficiente, todos ustedes están castigados, castigados, castigados por 68.764.834.983 días.